Estados Unidos considera que el estado de excepción en El Salvador reduce drásticamente la protección de los derechos civiles. La declaratoria y su posterior prórroga suspende la libertad de asociación, el derecho a ser informado inmediatamente del motivo de la detención, el derecho a contar con un abogado defensor durante las investigaciones iniciales y el derecho a la comunicación privada. La subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Emily Mendrala, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. El departamento sigue firmemente comprometido con la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles desde una perspectiva práctica. El presidente Bukele reaccionó a través de un tuit. Resaltó la cifra oficial de cero homicidios el lunes y fustigó contra Estados Unidos. Mientras unos congresistas de otro país quieren que regresemos al pasado de muerte y destrucción que vivió El Salvador, nosotros seguimos demostrando que sin ellos estamos mucho mejor. Guerra contra pandillas. El mandatario ha sido crítico de la administración de Joe Biden, que ha impuesto sanciones a funcionarios de su gobierno alegando corrupción y socavación del Estado de Derecho. Semanas atrás, Bukele citó un reciente sondeo de la encuesta Gallup, que arrojó que 95% de la población califica como positiva la gestión de su gobierno en el área de seguridad. Según cifras oficiales, la suspensión de garantías constitucionales desde marzo ha resultado en la detención de más de 50 mil personas. Jorge Agobian, Voce América.